Buenas, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Espero que estéis todo bien, la cuarentena por ahí por España y por Sudamérica y por toda esta parte del mundo. Creo que ya va mejorando, ¿no? No lo sé. Aquí en Asia, Vietnam, específicamente, ya estamos como siempre. Todo perfecto, todo bien. Así que nada, hoy os vengo a hablar de los backlinks. Esto es un tema bastante interesante, como os podéis imaginar. El tema de posicionamiento por el backlinks y el tema de los serps en Google. Así que nada, yo os voy a contar un poco cómo estoy haciendo yo para ver si os puedo ayudar un poco. Yo no soy un gurú, ya lo digo siempre. No soy un gurú. Yo estoy experimentando y lo que estoy experimentando lo estoy compartiendo. Ni más ni menos. Yo ni soy el mandamás ni el que lo sabe todo. Que va, al revés. Yo no tengo ni puta idea de nada. Entonces, estoy empezando con todo este tema de las webs, como ya sabéis, y lo que estoy experimentando y lo que me está funcionando lo estoy compartiendo. Ni más ni menos. O sea, no hay ninguna historia. Bueno, backlinks-seater. Esto es una página que, si le metes aquí un dominio, te va a sacar los backlinks que tiene ese dominio. Esa página web. Básicamente así. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Pues yo me voy a páginas de gente que conozco, como por ejemplo, Hosma, por ejemplo, Suizo, Romuald Fonses. Toda esta gente, ¿vale? Que se supone, o que son, ¿eh? Vale. Que son, que son. Que son profesionales de SEO y todo esto. Porque a pesar de todo el cachondeo que he tenido yo con Romuald Fonses, con Hosma, con la gallina de rumos de oro. ¿Vale? Esta gente tiene conocimientos. Las cosas como son. El problema ha sido la entrega, ¿eh? Ojo. Hosma. Ha sido la entrega de esos conocimientos. Los que han sido un poco chungos. Chunguillos de, ¿sabes? El delivery de la información, depende de cómo la entregues, pues va a sonar de una manera o de otra. ¿Vale? Entonces, pues bueno, está bien que la gente cree cursos, que los venda. A mí me parece eso perfecto. Pero que, ¿sabes? Que se venda realidad y que se venda autenticidad. ¿Sabes? Que no vendamos humo, como se suele decir. Y como estamos usando mucho el tema de... Ni que tampoco digamos que es la gallina de oro porque hay que currárselo y mucho. ¿Vale? O sea, no es hacer 30 webs, ponerlas y empezar a ganar 5.000 dólares al mes. ¿Vale? Ni tampoco... Ya sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, en fin. ¿Qué es lo que hice yo? Pues una de las primeras páginas que yo me fui a escanear en esta página web fue barbacoas.online. Porque fue una de las páginas de referencia que nos dieron en el curso de la Armada de Rumo Alfonso. ¿Vale? Fue con la que se empezó a hacer el curso y estuvimos viendo cómo se hacía desde cero y cómo la posicionaba. Claro, cuando tú empiezas desde nuevo, tú no tienes ni puta idea de lo que son los backlinks, ni para qué sirven, ni has escuchado hablar de ello en tu puta vida. Entonces, claro, pues cuando luego ya averiguas qué es y para qué sirve, te das cuenta de que hay muchas cosas que, bueno, que han sido un poco transversadas. Pero bueno, no nos descentremos del tema. Entonces, ¿qué le haces aquí en esta página? Pones aquí la URL, le das a encontrar backlinks, ¿vale? Y te va a devolver todos los backlinks que están apuntando a este dominio, ¿vale? Pues bueno, tenemos aquí este, este, este. Yo los voy abriendo en diferentes pestañas. Esto lo hago pulsando la tecla Control y al botón derecho del ratón, ¿vale? Love, esta, 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 esta. Bueno, probámonos aquí. Ya veis, es muy sencillo. Empezáis a abrir todas las páginas y después lo que yo hago es irme una por una. Por ejemplo, Top Million Domains by Alexa. Esto es una página muy interesante. Aquí puedes añadir tu dominio. Se lo mandas a esta persona por email y ellos te lo añaden, ¿vale? No es gratuito. Aquí, como ves, va y compra 30 backlinks. Entras y tienes dos paquetes. Uno que es el BitPlan y otro es el General. Pues bueno, aquí ves la descripción. El precio de uno al mes son 15 dólares, el otro son 30. Esto lo tiene, lo está haciendo Romualfons, como habéis visto. Lo he sacado de su página, ¿vale? Entonces, esta es una manera de las que él tiene de hacer backlinks, ¿vale? Y de meterle backlinks a las páginas para posicionarlas y subirles el SERPs de Google, ¿vale? Entonces, pues bueno, he encontrado esta página. Me parece muy interesante. Probablemente la apruebe. Ya os diréis y la apruebo cómo me ha ido y cómo me está funcionando. Esta no se abre. Algunas que no abren, no tengo ni puta idea de por qué. Puede ser porque yo estoy en Vietnam y un servidor asiático. La verdad es que no tengo ni idea. Simplemente sé que no se abren. No se abren. Esta es la misma de antes. Esta es la misma de antes. Esta es Barbacoas Online. Esto es Website. Esto no tengo ni puta idea de tampoco de qué es. Ni por qué está aquí esta página web. Ni cómo ha conseguido meterla aquí. No tengo ni idea. Si alguno de los profesionales, Horsman, Chuis, Romuald Fons, lo que sea, nos pudieran explicar qué es esto, sería cojonulo. Esta es la misma de antes. Esto es un WordPress. Esto me imagino que aquí le damos a F3 y buscamos Barbacoas. ¿Ves? Tenemos aquí el link donde se lo han metido en este artículo. Y bueno, sería pues ver qué tipo de artículo es, quién está haciendo esto de meter este link aquí, si es de Publix Switch o cualquier otro tipo de empresa de este tipo. Esta es la misma de antes. Como veis, tiene muchas de este tipo. O sea que se ve que funciona. Esta también. Esta no abre. Lo mismo de antes. También. Bueno, y la misma. Pues bueno, ya la habéis visto. Y así con el resto de dominios. Por ejemplo, aves. Vamos a poner avesexóticas. ¿Qué? No me acuerdo. .org. No me acuerdo si era esa o qué. Le damos a encontrar. Y sí. Bueno, pues aquí lo mismo. Empezamos a abrir y empezamos a investigar. Esto es una investigación de qué están haciendo la competencia. Los demás nicheros. ¿Vale? Yo los llamo nicheros. Los llamo nicheros porque son los que hacemos nichos. Y aquí podéis ir viendo, pues mira, SEOpander. Podéis ir abriendo una por una. ¿Vale? Y después la vais escaneando. Y vais viendo qué son cada website. ¿Vale? Y bueno, pues esto es básicamente lo que yo llevo haciendo ya un tiempo. Ya analizando. Pero también os traigo, que me parece muy interesante. Lo he probado hace ya una semana o algo así. No me acuerdo. Son los generadores de backlinks automáticos. Y diréis, ¿qué coño es eso? Pues muy sencillo. Os lo voy a poner aquí en pantalla. Por ejemplo, esta página de aquí. Os dejaré todos los links en la descripción. Y podréis ir uno por uno viendo lo que es. Se llama Index Kings. Me imagino que, bueno, el nombre tampoco tiene mucha importancia. ¿Qué hacemos aquí? Por muy sencillo. Por ejemplo, ponéis HTTPS, dos puntos, barra, barra. A ver. HTTP, dos puntos, barra, barra. Y ponemos otra de mis páginas. Termómetrosdigitales.online. ¿Vale? Y esto lo que va a hacer es generar links automáticos, backlinks, que van a apuntar hacia este dominio. ¿Vale? Entonces le dais aquí y se va a poner a hacerlo. Mira, ves. Pues te mete uno aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí. Y te va a meter hasta 500. ¿Vale? Lo único que tienes que ir dándole poco a poco aquí. ¿Vale? Para que vaya avanzando. No lo sé. Si esto me imagino será para evitar el tema de robots y hacerlo automático y todo este rollo. Que tiene que haber una opción humana de darle al botón cada X tiempo. ¿Vale? Entonces le va a ir dando aquí y ya está. Otra que he encontrado súper interesante. Os voy a darme parte que son tres. ¿Ves? Aquí te va diciendo las que va haciendo. Encima les hace pin, ¿eh? Que esto es muy interesante. Ya hablaremos del tema pin otro día. Vamos a ver otra que me ha parecido súper interesante. Vale. La voy a poner aquí. Aquí tenemos otra. Pues funciona de la misma manera. Y totalmente gratuita. Te pone el HTTPS, dos puntos, barra, barra. Y aquí ponemos termómetros, termómetros digitales, ¿vale? Punto online. No me copies la página, coño. Online. Que me habéis copiado la de hamacas, pero la habéis, yo no sé cuántas hay de hamacas ya. Termómetros digitales punto online. Clicáis aquí de yo no soy un robot, soy goyo. Y aquí te dice que pongas coches. Ponerá, coches. Son más coches. No hay más coches. A ver, verificar. Esto es un rollo. En fin. Y le dais a submit. Y la misma historia. Aquí se pondrá a hacer a generar backlinks automáticos. ¿Ves? Aquí lo tienes. ¿Vale? Aquí tienes el proceso, los links que está haciendo y todo este rollo. Y bueno, es otra manera de meter links. Y os voy a enseñar por último. Esto se queda aquí trabajando y cuando termines, pues ya ha terminado. O sea, no hay más historia. No hay más que decir. Es que quiero hacer este video bien corto porque no quiero enrollarme. Bueno, vamos a ver. Vamos a sacar la otra página que es la que a mí más me ha gustado. Vamos a ver si la encuentro. Esta. Aquí tenemos esta página. Esta también la voy a dejar en la descripción. Esta de aquí. Small SEO Tools. ¿Vale? Vamos a abrir la página principal porque ya estoy en la sección del automático este para hacer backlinks. Y aquí tenéis herramientas para texto. Ya lo veis. Mira. Artículo de review, de rewriter. Bueno. Aquí lo estáis viendo. Yo no voy a hablar lo que pone la pantalla porque me parece tan absurdo. Logo maker. Blah, blah, blah. Bueno. Keywords Tools. O también para analizar las keywords que tenemos. Cómo están posicionadas. Si están bien o no. La competición de las keywords. Todo esto gratuito. Está muy bien. Pero volvemos a lo de antes. El que más me interesó fue este. Backlink Maker. ¿Vale? Funciona exactamente la misma línea. ¿Vale? Tenéis que poner HTTPS, dos puntos, barra, barra, termómetros digitales, punto online. Tal cual. Online. Ahí. Termómetros digitales, punto online. Y simplemente le dais aquí. Make backlinks. Aquí dice que los semáforos. Pues venga, semáforos. Aquí está. Vamos al siguiente. ¿Y ahora qué? Parquímetros. Pues aquí. Este parquímetro. Eso no es un parquímetro. Esto es parquilar la bicicleta. Pero bueno. A ver qué dice. Dice que bien. Fíjate cómo están los autocarles. Bueno. Y aquí se pone. ¿Ves? Status. El estado de ir a su URL donde te va a hacer el backlink. Pues aquí empezará a hacerlo. Esta barra de aquí de resultados empezará a completar hasta el 100%. Y cuando esté completado, pues ya está. Hay algunos que ves que da error, que dice que no. No tengo ni puta idea de por qué. Y otros que va que sí, que sí, que sí, que sí, que te lo estás aceptando todos. Entonces, pues bueno. Estas son las herramientas de backlinks automáticos. Que ya os he dicho que es una cosa que a mí me parece súper interesante. O sea, me parece, no sé. Hace una semana que lo hice. Ya lo he dicho al principio. No sé si esto funciona, si sirve para algo o no. Pero sé que hay gente que lo está haciendo y me imagino que será porque funciona. ¿Vale? Los backlinks, no sé yo cómo serán, de qué calidad, ¿vale? De qué ranking tendrán, dónde te meten el backlink, las páginas esas. Qué tanto tráfico nos van a dar a nuestra página, a nuestro nicho. No tengo ni puta idea. Lo estoy probando. Quien lo quiera probar, lo puede probar también. El que se quiera esperar, porque cuando haya pasado un mes, si yo veo algún resultado o veo que me está viniendo tráfico de algunos de estos backlinks, voy a hacer el vídeo. Voy a decir, hey, esto funciona, darle caña aquí, aquí o allá o lo que sea. ¿Vale? De todos modos, en el grupo de Facebook, como ya sabéis que hemos creado, fue la idea de, no me acuerdo de quién, de Sergio o de Álvaro. Que dijo, hey, oye, vamos a hacer un grupo de Facebook y nos ayudamos y compartimos información. Pues el grupo ya está hecho, está en Facebook, me podéis escribir por Facebook o os meto al grupo. Y ahí tenemos a Rainier. Es un chaval que está compartiendo, es un SEO profesional que está ayudando. Por fin. Alguien que está ayudando sin pedir dinero. Nos está dando backlinks para hacerlos manualmente. Algunos hay que registrarse, que son algunos foros interesantes. Otros simplemente dejar el link. Así que os recomiendo que os metáis en el grupo, porque se está compartiendo información muy buena. Y luego, todos los del grupo, todos los que estamos en el grupo, no somos profesionales. No tenemos ni puta idea, nada más que Rainier, creo que es el más profesional. Y todos estamos aprendiendo de la experiencia de cada uno. Que eso es lo importante, ¿vale? No es, no, es gratuito, todo gratuito. En el futuro va a ser gratuito también, no se va a cobrar un puto duro. Y la idea es ayudarse y compartir información de manera sana, ¿vale? Que es lo más importante para mí en este caso. Que estoy hasta la polla de tanta mierda y tanto humo. Así que, en fin, este ha sido el vídeo de los backlinks. Espero que os haya ayudado. Os dejo los links en la descripción, ¿vale? Si estás viendo este vídeo y no te has suscrito, estás tardando. Y si no le has dado like, será porque no te ha gustado. Pero tampoco le des dislike o haz lo que te haga la polla, da igual. En fin, nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias, espero que estéis bien y nos vemos. Chao, adiós. 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 Gracias.